Tom Fiesto Jota, un preciso volante y potentes amortiguadores, los mejores alley-oops de la temporada. Jafin Anderson estrena esta selección de conexiones aéreas de la mano de Chris Jones. Pocos gestos más indefendibles que la puerta atrás de Van Zandt Poirier. Se entrelaza su mirada con la de Sergei Joey. ¡Para abajo! Ben Lammers resulta víctima de la fuerza y movilidad del galo. Pocas veces se ve un aro destrozado de saque de fondo directo. Alberto Díaz para David Plavish. Zurdazo inapelable con Musa Díaz y añe por testigo. Hacen que parezca fácil. En la 7, mérito doble con Campasso y Poirier echando el cierre. Pic and roll con Germán Martínez en la dirección en la ciudad de la Alhambra. Asombra y alarma. ¡Cristiano Felicio! Reventando el hierro con el zarpazo punible de Godzilla. ¡Buen viaje! Un Spanish Peak desde el lateral. Michel Watt bloquea y es bloqueado. ¿What? La mete con adicional con medio cuerpo fuera del campo. Invita a Trevor Haynes. Pero paga Magugwe. De las mejores sociedades jóvenes de la liga. Chokubaitis para Nachi. ¡Brutal! Sobre Yves Pons, que ya se creía preparado para colocarle su clásico tapón a dos manos. En la 4, el Showtime del Valle. Spaxi Manresa a la carrera. Pola para Brandon Taylor. Adelante, marcha, trabante. Que la cuelga para David Robinson. Y en 4 segundos galoparon toda la cancha. La finta de pase. La estética asistencia. Y el mate de concurso. Top 3. Pocos van a echar de menos más al chacho que Van Sant Poirier. Billy desubicado. Puerta atrás del francés. Y para abajo con adicional. Atropella a Da Silva en las alturas. Y la hunde casi a ciegas con la izquierda. La excelencia del pase es puro chachismo. Para que Godzilla se coma el aro con picaña y chucrut. ¡Qué animal! Más que probada. La utilidad del saque rápido en la 2. La salva a Kamps. Balón en juego. Susinskas pausala. Y arriba la pide Yves Pons. Georgievicz también interviene como potro saltado por Air Pons. Mejor apartarse. Pocos atletas hemos visto por aquí como el francés de origen haitiano. Y el mejor alley-oop de la temporada se vivió en el paraíso canario. Ferran basas para Finlamers. De espaldas. Como voló el ingeniero de la NASA. Siempre en órbita. Ante el pase de uno de los mejores procesadores del mercado. La atrapa abajo. La levanta girándose. Y firma esta obra plástica. Espectacular. Todavía es Toyota. Y firma esta obra plástica. 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 Gracias por ver el video